La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y 23 servidores públicos del Gobierno del Bienestar ocultaron incrementos de sueldo que se otorgaron desde abril pasado y que alcanzan hasta un 63% de alza. De acuerdo con información detallada por el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores, la propia gobernadora se concedió un incremento de $35,137, que representa un alza del 36.45%. Pasó de ganar $96,374 a cobrar $131,511 mensuales a partir de abril. El sueldo de la Secretaría General de Gobierno, Guadalupe Solís, se elevó un 54.4%, ahora cobra $92,077 mensuales. Los mayores incrementos del 63% se los dieron a la Dirección General de Ingresos y a la Dirección General Jurídica de la Subsecretaría de Administración, que ahora cobran $72,331 mensuales cada una.